Bueno, ahora iba a hablar un poquito de cómo... Abajo el sistema. Bueno, ahora iba a plantear un poquito cómo... La visión estratégica del movimiento 15M, como ahora lo estamos pensando, pero también cómo lo podemos aplicar en una dimensión europea. Ich möchte jetzt ein bisschen darüber reden, was die Strategien der Bewegung 15. Mai sind, pero también la visión, la que tenemos en relación a Europa y a las estrategias europeas. Tras más de dos años de la emergencia del movimiento 15M, hubo una gran proliferación de espacios, de grupos de trabajo, que ha llevado muchas veces a la dispersión tanto de objetivos como de formas de trabajar. Durante más de dos años, hubo una gran cantidad de intercambios que ha llevado a trabajar dentro de la Bewegung, lo que se trata tanto en las áreas como en las grupos de trabajo, y lo que ha llevado a muchas veces a las relaciones, a la difusión, tanto en la trabajo como en los objetivos. Problemáticas que, por otra parte, también podemos trasladar a escala europea, y ya lo vimos en el ciclo anterior, en el ciclo antiglobalización. Por eso hemos decidido superar esta dispersión en base a la rearticulación del movimiento en torno a cinco ejes. Vivienda, sanidad y educación, precariedad y la demanda de renta básica, deuda, para la cual solicitamos el impago democrático desde abajo y la auditoría ciudadana de la deuda, y el quinto punto, democracia en red y libertad, ¿no? Also, diese fünf Punkte sind erstens Wohnraum, zweitens Gesundheit und Bildung, drittens Prekarität, verbunden mit der Forderung nach einem Grundeinkommen, viertens die Schulden, also die demokratische Entscheidung über die Schulden und ein Schuldenauditorium, was über die Legitimität oder Nicht-Legitimität von Schulden befindet, und fünftens eben Demokratie in Netzwerken und Freiheit, was in einem verfassungsgebenden Prozess, zum Beispiel, stattfinden könnte. Estos cinco ejes son una concreción de nuestras reivindicaciones en un contexto dinámico de relaciones de fuerza entre Troika, gobiernos y movimiento, ¿no? Son, por tanto, vectores de fuerza dinámicos cambiantes y siempre abiertos, teniendo como horizonte el proceso constituyente. Diese fünf Eckpunkte sind eine Konkretisierung der Forderungen, die aber sehr dynamisch sind und sich auch verändern können in dem Kräfteverhältnis gegenüber Regierung, Troika und eben Bewegungen. Und sie sind immer offen und können sich auch verschieben, aber schon immer mit der Perspektive zu einem verfassungsgebenden Prozess. A este Plan Estratégico, nosotros llamamos Plan de Rescate Ciudadano. Rescatemos las personas, no los bancos. Y ese Rescate lo haremos nosotras mismas. Diesen Plan, den wir entwerfen, nennen wir Plan zur... Rescate? Der Rettung der Bürger, der Bevölkerung, nicht der Banken. Wir retten uns selber und wollen nicht, dass die Banken gerettet werden. Así, el Plan de Rescate Ciudadano se presenta como Estratégico por dos características fundamentalmente. La primera, que el PRC es, antes que nada, una recomposición del movimiento basada en la federación de diferentes colectivos en base a una metodología de trabajo en red en torno a estos cinco ejes. El Plan de Rescate Ciudadano. Ok, also... Dieser Plan zur Rettung der Bevölkerung... es ein strategischer Plan der, in wesentlichen zwei forderungen hat... ...de lo que se trata, es de transversalizar las distintas luchas de los colectivos agrupados en torno a estos cinco ejes. De manera tal que consigamos una mayor coordinación y refuerzo de las luchas. En este sentido, el Plan de Rescate Ciudadanos se piensa como un espacio compartido, como un hub que potencia y coordina las distintas luchas. La apuesta en común del trabajo de los colectivos nos permite compartir experiencias y saberes, pero sobre todo realizar un análisis de coyuntura y priorizar campañas y acciones para cada uno de los ejes de acuerdo a un calendario común. Así nos permite trazar una hoja de ruta, un blueprint, que muestre dónde queremos llegar, cómo lo vamos a hacer y cómo ganar. Ese cómo ganamos pasa por entender el plan de rescate como un catalyzador. El trabajo colaborativo y distribuido en red reduce las cargas de trabajo a la vez que acelera el proceso. Esta colaboración nos permite garantizar cierta trabajo y no doblemente, sino también apoyar y ayudar al proceso de acelerar el proceso de aceleración en el que luchamos. Así las funciones serían la coordinación, optimización de recursos, refuerzo e incremento de la potencia de las luchas y sus efectos y la aceleración del proceso en el que luchamos. Y eso es lo mismo que planteamos articular también a nivel europeo. Y esta es la propuesta, la hipótesis de trabajo, que queremos trabajar en Agora 99. Así que os esperamos a todas en Madrid del 1 al 4 de noviembre para cocinar la revolución democrática europea. Gracias. Gracias.